Ahí va el Tegre Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del futbol mundial Y es el tender y va a tocar para Borruchaga siempre, Marabona, genio, 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 genio Open. ¡Goool! 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 ¡Vamos a llorar por un hombre! ¡Por Ababa! ¡En la corrida memorable! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Parrilete cósmico! ¡De qué travesa viniste! ¡Para dejar el chavino tanto inglés! ¡Para ser el país de un puño apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argestina 2! ¡Inglaterra!